Second half Second half ¿Te soborno con qué? Voy a mirar Mira hola como está ahí ¿Cómo llamas al equipo de 3v3 de Bowen County? ¿Sabi? ¿Nitro? ¿Algo así? He jugado con ese equipo y allá... Es hermoso Como que no se ha sido, fue jugado ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahhh! 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 ¡Ay, no te... ¡Ahhh! 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 ¡No hay nada! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡ Bryan! ¡Tocken aquí! ¡Tocken! ¡A ver el es importante! ¡Tocken espacio a uno! ¡Tocken! ¡Vamos juntos! ¡Vamos a ver, Richard! ¡Oh! ¡Blast it! ¡Second! ¡Second! ¡Second Paul! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Vamos a rally in! ¡En la rica! ¡ każdy! ¡No! ¡De nuevo! ¡Thank you! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Escondrónala, descondrónala! ¡Escondrónala! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué están pegados? ¡Suscríbete al canal! ¡Cut it off, cut it off! ¡Good job! ¡Defense, defense! ¡Displexus! ¡Max, no vino? ¡Disappos! 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 ¡Camon, Max! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Stop! ¡No! ¡Tanquilo! ¡Muy bien, Luis! ¡Muy bien! ¡Control! ¡Control! ¡Así Luis! ¡A la banda Luis! ¡A la banda Luis! ¡Abrate! ¡Abrate Edgar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tiene que meterse! ¡No, no, no! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven! 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 ¡Ya! ¡Bendito! ¡Ya no, bendito! ¡Pállala! ¡Ven! ¡A A A A A A! ¡A a A A! ¡去了, Gil 먹고! ¡ error! ¡Cállalo! ¡Bara allá! ¡ Micione, bebe! Y aquí la saca con el control. La risa es todo el mundo. ¡Ay! ¡Ay! Va solito. Págalo, por favor. No, es como una persona. Si hubiera tirado al otro lado. Arribito... Pero le quiero tirar abajo. Xavi. No está tan mal Aitan. No está tan mal. En la banda no. No le digo yo de que... ¿Cómo se llama? No, no, Aitan está... Está desentrado ahorita. Está lento para desentrar. ¡Ay! ¡Otra, otra, otra! ¡Rive! ¡Fabi! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Fabi! 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 Yo cambiaré a Edgar para esta banda y a Luis para la otra banda. Para que el corrida sea... Mira esa carrera... ¡Somos Edgar! ¡Esa carrera ahí no! ¡Esta es Luis! ¡Éntate! ¡Úsala! ¡Ahí de una vez! ¡Oh! ¡Ahí de una vez! ¡Oh! ¡Ahí de una vez! ¡Sí! 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 ¡Pedal! 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 ¡Ross! ¡Sabe us! ¡Ven it! ¡Sí! ¡Ven it! Watch your back, Richard! es entre Luis y Mierda esa carrera, mire, si la hicieron ver aquí que corres a ver, un corres a ver let's go, baby, let's go, let's go look up, look up, look up, keep coming let's go let's go let's go let's go watch your back, Richard ah, he faked it, he faked it nice nice it hurt, it hurt? No, no. Let's go, Gators. Let's go. Let's go. Let's go. Get off that crossing. Don't let them cross it. El pregreso. ¡Vamos a tener dos campos mañana! ¡Vete, Xavi! ¡Portero, portero! ¡Eso! ¡Luis! ¡Jánalo para acá! ¡Jánalo para acá! ¡Jánalo para algún lado, pero jálalo! ¡Backside, Richard! ¡Backside! ¡Ay, ay! ¡Get up! ¡Asa! ¡Winners, Winners! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cámonos, cámonos! ¡Cámonos, cámonos! ¡Cámonos! ¡Felicidades, Garotá! ¡Richard, Richard! ¡Stay with it! ¡Richard, Richard! ¡Hepo! ¡Jánalo para acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡B приготовlo lo que hacen desde la hora porsover del improvedivo , ¡Dévie! ¡Chesto, espéano! ¡Ah, me micro en favor! ¡Suscríbete al canal en Instagram! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suele him! ¡Suele him! ¡Suele him! ¡Suele him! ¡No, no, no! ¡Mickey, make it run, early! No, no, it's going to be up. Where is it? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me hagas que se pueda poner ahí. Me hagas que sale. Me hagas que se pueda poner ahí. Me mueven las siduas. ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Edgar! ¡Tú puedes! ¡Shoot! 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 ¡Ay, Edgar! ¡Ahí está triste de envidio! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Socada! ¡Es tuya! ¡Sí, sí! ¡Venta! ¡Venta! No te lo vuelven a dar porque van a pritar el final. ¡Ya te! Estoy muy contenta. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Presiónalo, presiónalo. ¡Los, Bojanos! ¡Los, tenemos! Presiónelo, presiónelo. Sí, sí, sí. ¡Súbalme, súbala! ¡Presiónelo otra vez! ¡Presiónelo! 내 Pew reconocer. ¡Aquí está! ¡Aquí está!